Hola, buenas noches, ¿ustedes las han invitado acá? ¿Me ayudan a acompañar? Quiero decirles que son las personas más afortunadas porque tienen a la amiga y madre del mundo, la mejor de todas. Y le agradecen por ser esa madre condicional que siempre está con ellos en las buenas y en las malas. Siempre pueden contar con ellos, no lo olviden, que usted es única. ¡Un aplauso para la cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y que viva la señorita que es! ¡Viva la cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Aquí tengo un desayunos para usted, señorita Karen. Me ayudan a decirles que patrones, personalmente para usted, madre de mi vida, gracias por ser incondicional y estar en mis momentos buenos y malos. Además recibe, cumpleañera, este pequeño detalle de parte de toda tu familia y amigos que te queremos mucho. Disfruta este pequeño homenaje, mamita linda, que he felicitado para ti. ¡Un aplauso para quien quiera! ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias.